En un primer paso para lograr la continuidad del servicio de trolebuces, luego del 31 de diciembre de este año, se transformó el acuerdo alcanzado entre la empresa y la Ceremi de Transportes para aumentar de 320 a 360 millones de pesos, el subsidio que le entregará la Secretaría de Estado para 2019. Recursos que permiten cubrir el gasto operacional como parte de un convenio entre las partes, que tendrá una duración de 5 años y será firmado 90 días más, restando solo buscar recursos para invertir en mejoramiento de infraestructura. Nosotros le hemos dicho a la empresa que si vamos a hacer un aporte adicional para temas de inversión y mantención, ojo aquí hay un tema de mantención de redes, de cables, un tema que tiene varias complejidades, nos gustaría tener mayores beneficios para la población. Y los beneficios que hemos conversado son tres, la extensión que ya se acordó con el Ministerio para Avenida Pedro Montt, la disminución de pasajes para las personas de 3 CDA y la circulación los 7 días de la semana, sobre todo por el tema turístico y patrimonial de Valparaíso. Cubierto el déficit operacional para 2019, ahora falta determinar cómo se financiarán los millonarios recursos para mantención y renovación de infraestructura, buscándose en el Consejo Regional las herramientas legales para apoyar esta necesidad. Como Consejo Regional tenemos toda la voluntad de avanzar con recursos para salvar este medio de transporte que más allá del transporte tiene características patrimoniales y que contribuyen fuertemente al turismo, por lo tanto nosotros estamos comprometidos con aquello, pero tenemos que avanzar conforme a lo que dicta el ordenamiento jurídico, por lo tanto tenemos que ver cuáles son los procedimientos y cuál es la fórmula legal para poder entregar estos recursos. Sabemos que para la operación no es posible, pero sí para la infraestructura. De acuerdo a lo señalado por el Intendente Regional, ahora la empresa debe presentar al Gobierno Regional los proyectos y estudios que avalen las diferentes iniciativas a ejecutar para presentar al CORE y se puedan aprobar los recursos.